y esas pambas se mecían, el viento la mecían así de para allá y para acá mira, es que está muy pegada la baje pues no habría que soltar, habría que darle vuelta a una para que te de chance la azul también no sirve me voy a echarse una verga espérate ahora que sople el vientecito dale vuelta pues están muy apretadas cortarla entera por arriba chucha, es que tu quieres que sea fácil, está allá de arriba he vivido la experiencia hace un minuto aquí te la ves? si si, si me apico aquí no quiero que me cojo con mi sida bien cojo con mi sida, ahí está el gerador está el gerador está el gerador ya sé que funcionan los brazos loco se aguantaron si muriéramos aquí se hubieran aguantado ah no, cada vez hubiéramos estado corriendo hubiera sido más fácil traer una soga si, y se amarraba se amarraba y si mira que estaba en el neum si venia pisadito delante 120 120 no lo veo más 120 es como nosotros antes lo íbamos 100 y algo y ustedes iban adelante a huevos por la misma velocidad ah? no no si nos alcanzábamos nos dejaron un botón el picante se iba más aquí el picpote el picpote el picpote ahí va es que ya tu tenes 19 años que quiero vivir la vida el picpote compa jajaja el picpote ah? pues esa otra más arriba que se va? hee, que? porque no sopra el viento ahora duro? como sopra nada no, esa no va tiene un marato hermano ah? tiene un marato hermano cuaulate no es un picpote y van a beber pues vea samos 1,2,3,4,5,5,6 y a quien?